... Continúan los trabajos en el predio del Batallón 14 de Infantería en Toledo, Canelones, donde en el mediodía de ayer fueron encontrados nuevos restos humanos. El enterramiento está ubicado a unos 180 metros de donde hace poco más de un año se encontraron los restos de Amelia Sanjurjo. El lugar es una zona cautelada a raíz de los datos de la Institución Nacional de Derechos Humanos. El cuerpo se encontró entre 70 y 80 centímetros de la superficie, cubierto por una loza con una gran cantidad de cal. El ministro de Defensa Nacional, Armando Castaíndevat, dijo que hoy en el correr del día o a más tardar mañana se van a poder terminar los trabajos de excavación allí en el batallón para recuperar los restos. La Organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos fue convocada para que este jueves a las 9 de la mañana ingrese al predio y luego se va a permitir el ingreso a los medios de comunicación. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos ya en el comienzo a darle la bienvenida a Juliana Perdomo. Es un informativo especial con mucha información. Juliana, has estado trabajando toda la mañana en el batallón. Está hablando ahora la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos. No voy a entrar en los detalles técnicos porque justamente, como decís, es muy delicado y no tengo directamente los conocimientos técnicos para poder contestarte con seriedad. Lo principal, insisto, es felicitar al equipo de antropólogos. Entonces, nosotros nos pusimos a la orden para cualquier cosa que necesitasen y en función justamente de esa necesidad de determinar cuándo ustedes podían entrar, que fue la decisión que se tomó y nada más. Fernández, estamos en vivo para TV Ciudad. ¿Puede reiterar que va a pasar a las próximas horas el trabajo que se va a realizar? El equipo de antropólogos va a seguir trabajando, como lo vino haciendo desde ayer. No van a parar. Y, digamos, la única pausa que está prevista por ahora es cuando se reciba a la prensa mañana a mañana de 10 y media a 11 y media. ¿Familiares no está establecido que venga hoy o mañana? No está establecido aún, no. Lo que establecimos es la venida, la entrada de ustedes. ¿Sobre requerimientos de trabajo hubo algo que se mencionara? Nada particular. No, está todo bien, de acuerdo al equipo. O sea, tienen aquello que necesitan y las condiciones que necesitan. Explicaban que ahora siguen de manera manual. ¿De eso le mencionaron algo y usted puede trasladarnos? Ustedes ya tienen conocimiento un poco de cómo es la metodología. Llega un momento cuando se encuentran, que se pasa a manual, porque es un trabajo muy delicado, por lo tanto es un trabajo a pincel. ¿Cuántas personas vienen trabajando en el momento? No le sé decir exactamente, pero por lo menos son 5 o 6. ¿Cierdo ya se ha hecho presente? Sí, sí, sí. Alicia está. ¿El trabajo realizado el año pasado cuando se encontró Amelia Sanjurjo hace que en este caso pueda ese trabajo realizado llevar a que los restos se puedan identificar antes, que no pase un año como pasó la vez anterior? ¿Hay un trabajo acumulado en ese sentido? Es imposible contestar esa pregunta en este momento. Ayer aparecieron, hoy se está en un trabajo muy delicado, todavía no se está en condiciones de saber eso. Por supuesto la esperanza es, y el director Tyler lo dijo ayer, es que no suceda como en el caso anterior de Sanjurjo, que se demoraron 11 meses. No es, se tienen todas las esperanzas de que así no sea, pero formalmente, o sea, no te puedo contestar esa pregunta. ¿Sobre la acción de trabajo para poder descubrir todos los restos, tiene una estimación, cuánto podría llevar? No tenemos una estimación. No le pedí al equipo técnico una estimación, porque aparte el tema es que trabajen y que trabajen tranquilos en los tiempos que sean necesarios y no apurar tiempos. ¿Han conversado con familiares por estas horas? ¿Qué le han transmitido? Por mi parte, simplemente transmití a uno de los miembros el saludo y el abrazo, y bueno, ellos a su vez me pidieron de también saludar a todo el equipo. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Gracias. ¿Familiares fue ayer a venir hoy? Bien, ahí veíamos entonces a la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos haciendo referencia a todo el trabajo que se viene realizando allí en el batallón, siendo muy cauta también, y confirmando entonces que mañana familiares van a estar ingresando al predio a las 9 de la mañana. Vamos a volver con Juliana cuando ella lo considere oportuno. Entre tanto, repasamos lo que decía el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, quien se refirió a las características del enterramiento, informó que una junta interdisciplinaria va a establecer la causa de la muerte, extraer ADN que se va a enviar a Argentina donde se encuentra el banco genético de personas desaparecidas de la región. Es el trabajo rutinario que hacen todos los días los antropólogos con la retroexcavadora y en el marco de una palada se encontró cal y una losa. Bueno, ahora hasta que se levante el cuerpo ya concurrió policía científica, está la doctora Vallejo, que es la forense del caso, en el auto con nosotros, y ahora hasta que se levante el cuerpo en el día de mañana, si no pasado, y ahí se lleva al laboratorio y trabaja el GIAB como siempre. ¿Se trabajará en Córdoba como la vez pasada? Todo igual, el mecanismo es igual, ya dispusimos que la antropóloga Lusiardo sea la cadena de custodia, mantenga ella la cadena de custodia, se ordena una junta interdisciplinaria con la doctora Vallejo, Manikowski y Lusiardo, que van a hacer el trabajo de limpieza del cuerpo, van a establecer las causas de muerte y luego se extrae ADN y se envía... Bueno, veíamos allí al fiscal Ricardo Percivale. Se trata del cuarto hallazgo en el Batallón 14, luego de encontrar los restos del militante del Partido Comunista Revolucionario Ricardo Blanco Valiente, del maestro Julio Castro, de la militante comunista Amelia Sanjurjo. Además, es el octavo hallazgo desde el comienzo de la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en periodos militares en el año 2005. Además de estos hallazgos, fue identificado el cráneo de Roberto Gomensoro Hoffman en el año 2002, pero su cuerpo aún no se ha encontrado. Este primer hallazgo es anterior al comienzo de las búsquedas en dependencias militares. En noviembre de 2005, se determinó el inicio de la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en predios militares y meses después se encontró el cuerpo del militante comunista Uvahesner Chávez Sosa en una chacra de pando usada por la Fuerza Aérea Uruguaya. Fueron los primeros restos encontrados y enterrados por sus seres queridos. A fines de 2005, en el Batallón 13, ubicado en Montevideo, aparecieron los restos del militante comunista Fernando Miranda, cuya identificación se produjo meses después, en marzo de 2006. Más de cinco años pasaron hasta el cuarto hallazgo en el Batallón 14 de Toledo, Canelones, el 21 de octubre de 2011. Allí estaba enterrado el maestro Julio Castro. En el mismo lugar, pero el 15 de marzo de 2012, fue hallado el cuerpo del militante del Partido Comunista Revolucionario, Ricardo Blanco Valiente. Más de siete años después, el 27 de agosto de 2019, fue encontrado el cuerpo del militante comunista Eduardo Blayer en el Batallón 13. Hace poco más de un año, el 6 de junio de 2023, se encontraron los restos de Amelia Sanjurjo, la primera mujer hallada, cuyos restos fueron identificados un año después. Volvemos al Batallón 14 con nuestra periodista Juliana Perdomo, que está desde bien temprano allí, siguiendo todo lo que ha sucedido, la gente que ha ingresado, ha estado hablando con el ministro Castaíndevat, por ejemplo. Juliana, adelante, ahora sí te recibimos con mucho gusto. Sí, Rocina, muchas gracias. Buen mediodía para todos. Para complementar la información que vienen detallando en titulares, se está trabajando de forma intensa aquí en el predio del Batallón 14, tras conocerse la identificación de estos restos socios, el hallazgo, debí decir, de estos restos socios, en la tarde de ayer. Por lo que decía recién la presidenta de la Institución de Derechos Humanos, Jimena Fernández, se va a trabajar en las próximas horas, y lo mismo se hará en la noche de forma continuada. Está previsto que mañana a las 9 de la mañana ingresen los familiares de detenidos desaparecidos, y posteriormente, recién lo confirmaba Fernández, 10 y 30 horas, pueda ingresar la prensa al predio, y se van a brindar más detalles. Allí estará brindando declaraciones, además, la antropóloga Alicia Lusiardo, que encabeza este equipo que viene trabajando sin descanso. Informarles que esta mañana llegó aquí, sobre las 8 y media, el ministro de Defensa, Armando Castaíndevat, que se hizo presente durante unos 60 minutos. Posteriormente, ingresó el director de la Institución de Derechos Humanos, Wilder Tyler, que se acaba de retirar hace algunos minutos sin brindar declaraciones, y lo mismo hizo Jimena Fernández. Pero vamos a compartir lo que decía el ministro más temprano, que destacaba el trabajo y el apoyo que está brindando este gobierno, con la búsqueda de detenidos desaparecidos, y nos brindaba algunos pormenores de la visita de esta mañana. El trabajo es permanente, hay una loza de cal importante, lo que dificulta un poco el trabajo, y, bueno, de acuerdo a la evolución, es cómo se va a proceder en el correo del día y en el día de mañana. ¿Cuál es el estado de los restos encontrados? Lo que se ha encontrado hasta ahora son huesos y algún poco de textil. ¿Y cómo están? Bueno, hasta ahora está bien, digo, y no hay que olvidarse que después que eso queda al aire libre, comienza un proceso de degradación. Entonces, la suerte es que ahora no hay lluvia, como en casos anteriores, pero la idea es en el correo del día y mañana poder terminar el trabajo, y, bueno, después de eso ustedes ya saben lo que viene, se envían las muestras a Córdoba para empezar a acotejar con la base de datos. El ministro de Defensa informó que ayer se firmó el convenio con UTE para reubicar el tendido de un cable de alta tensión en el predio del Batallón 13, donde estaba ubicado el Centro Clandestino de Detención y Torturas 300 Carlos, y en un plazo de dos meses se podrían retomar las excavaciones en el sitio donde aparecieron los restos de Fernando Miranda y Eduardo Bleier. Bueno, Rosina, agregarles que aquí se vive un clima de mucha tranquilidad y expectativa, por lo que puedan suceder en las próximas horas, si bien ya está confirmado que los trabajos van a continuar hasta la jornada de mañana, hoy a la hora 17 está previsto que arribe el fiscal de delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, que también se hizo presente en la pasada jornada. No así está confirmado que lleguen otras autoridades hasta aquí, hasta el predio. Alicia Luisiardo ha dado algunas declaraciones de prensa y ha confirmado que hasta el momento se ha encontrado el cráneo, la cintura escapular y también algunas vértebras y costillas, según lo que relataba a Radio Nacional. Hasta el momento es la información que manejamos desde aquí. Por supuesto que de surgir novedades los volvemos a convocar, pero lo que ya está confirmado, les reitero que familiares ingresaría mañana a las 9 de la mañana y posteriormente ingresa a la prensa. Sí, Juliana, muy buena esa noticia. Entonces mañana a las 9 de la mañana estarán ingresando a una delegación de familiares detenidos desaparecidos. Tenemos el canal abierto de comunicación contigo, eso es la prioridad. Vamos a otros temas que también nos están ocupando por estos días. El presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, dijo que ven como algo positivo la intervención sin desplazamiento de autoridades y recordó que la institución ya salió de una crisis similar en 2009, garantizó que no habrá pérdida de puestos de trabajo y aseguró que los servicios se siguen brindando normalmente con supervisión del Ministerio de Salud Pública. Aclaremos que hoy hay un paro decretado por trabajadoras y trabajadores del CASMU de 24 horas. Se toma positivamente, es un trabajo en conjunto que vamos a realizar con el Ministerio de Salud Pública. La tranquilidad para todos los usuarios, para los funcionarios, para los proveedores. CASMU sigue para adelante con fuerza. Ya habíamos vivido una crisis similar en el año 2009. Nos tocó en aquel momento también llevar adelante los cambios que eran necesarios para que la institución siguiera en funciones. Pasaron 15 años, seguimos trabajando ahora con el Ministerio de Salud Pública, con los interventores que van a venir y dar tranquilidad a todo lo que corresponde de que CASMU está fuerte y sigue para adelante. ¿Se pueden asegurar los puestos de trabajo? Los puestos de trabajo están asegurados. Eso es un acuerdo que está firmado con las FUBIAS CASMU, así que eso se va a seguir manteniendo como corresponde. ¿Qué se le dice a los usuarios acerca de los servicios? Los servicios están siempre siendo evaluados por el Ministerio de Salud Pública. Las evaluaciones son positivas. Ya lo habíamos dicho ayer en entrevista, fuimos evaluados el viernes en los que son los centros de tratamiento intensivo, anteriormente a la puerta de emergencia, 1727, y todos los resultados que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública son positivos para los usuarios y para la institución. El representante del minoría en el directorio del CASMU, que representa a el CASMU que queremos, hablamos de Óscar Acuña, criticó anoche a la dirección de la entidad por su administración y según dijo desde que asumió, tiene nula participación de la oposición y no da ningún tipo de explicación. Esto es consecuencia, digamos, de una larga historia que empieza muy probablemente en el 2019 cuando asumen las actuales autoridades en mayoría del Consejo que tienen una administración de la organización caracterizada por realmente, en primer lugar, nula participación de la oposición, no accediendo en ningún momento a información confiable. Es una, digamos que es una muestra muy tangible de cuál es el estilo de conducción de la mayoría de este Consejo. No da explicaciones, siempre afirma de que estamos en el mejor de los mundos. ...del CASMU reclamó por su parte que la intervención que va a realizar el gobierno se haga con un control sobre los recursos que reciba la mutualista y con una estrategia diferente a la que están aplicando las actuales autoridades. Este movimiento de usuarios siente que se están convirtiendo en un botín de otras instituciones que están buscando captar socios. Que la intervención sea, que haya un control, que ese apoyo que se le va a dar a CASMU sea dirigido hacia donde debe ir, que tiene que ver, por supuesto, con que el CASMU continúe de puertas abiertas, por supuesto, manteniendo las fuentes laborales, pero por sobre todas las cosas, recuperar la salud, recuperar la atención en salud que alguna vez tuvimos y que desde hace un tiempo vimos como se fue deteriorando. Eso esperamos nosotros de la intervención. Por supuesto, como es una intervención sin desplazamiento a autoridades, es obvio, y nos damos cuenta, de que debe haber una estrategia distinta, porque la estrategia que hubo hasta ahora nos condujo a esta situación, porque si no, de lo contrario, la intervención será solamente un parche. El movimiento inició contacto con otras organizaciones de usuarios porque la situación del CASMU es parte de una crisis más general del sistema de salud. Hemos visto hasta gente, otros promotores de otros prestadores que ofrecen beneficios a ex socios de CASMU. Es decir, que hay una concepción muy alejada de lo que debe ser un sistema nacional integrado de salud. Nos necesitamos todos, tenemos que estar todos, porque además si no, nos estamos convirtiendo en un botín, en un botín de intereses. Vamos a cambiar de tema. La unidad reguladora de servicios de comunicaciones solicitó a los canales de televisión que informen la duración, los días y los horarios en que fue emitido durante el mes de mayo el spot del ahora candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, denunciado por el Frente Amplio por ser violatorio según el Frente Amplio de la ley electoral. Dos meses y medio después de haber sido emitido por primera vez en el programa Santo y Seña de Canal 4, la URSEC dio curso al pedido de información recibido desde la Corte Electoral a partir del 17 de mayo. Ese día el Frente Amplio pidió que se investigue si el entonces precandidato blanco, Álvaro Delgado, violó la normativa al contratar espacios en los medios para difundir publicidad electoral antes de los 30 días previos a las internas. Como informó MBD Noticias, hasta el 17 de junio la URSEC no había activado el trámite. Ante consultas periodísticas, las autoridades explicaron que le pedirían a la Corte los días de emisión para poder consultar a los canales y la Corte le respondió que esa era su tarea. De hecho lo hizo pero el 24 de julio y ante una nueva consulta de MBD Noticias. Ese día el directorio de la URSEC resolvió solicitar la información a los canales por primera vez en dos meses y medio y comenzó a enviar los exhortos el jueves 25 a última hora. Cuando el organismo reciba las respuestas, las remitirá la Corte Electoral que deberá pronunciarse sobre si la campaña de Delgado, liderada por el polémico ex asesor presidencial Roberto Lafluf, violentó la normativa electoral. La ley no prevé sanciones ni políticas ni económicas, por lo tanto si la Corte confirma estas irregularidades no hará consecuencias ni para Delgado ni para el Partido Nacional. La candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valería Ripoll, recibe el rechazo más alto entre sus votantes como compañera de fórmula de Álvaro Delgado. Esto según una nueva encuesta de la consultora Cifra post-internas partidarias. A Ripoll la apoya el 56% de los blancos, a la frenteamplista Carolina Cose la respalda el 82%, y 3% de los frenteamplistas, y a Robert Silva el 76% del Partido Colorado. La encuesta se realizó entre el 17 y el 28 de julio, por lo que no incluyó la aceptación que tiene en Cabildo abierto la candidata a vice, Lorena Quintana, confirmada como compañera de fórmula de Guido, Manini y Ríos el domingo durante el Congreso partidario. El sondeo tampoco recoge la aceptación de los independientes sobre Mónica Botero como compañera de fórmula de Pablo Mieres. Acerca del Frente Amplio, el informe muestra que Carolina Cose es aceptada por 83% de su electorado, para completar la oferta electoral opositora con Yaman Duorzi, que a su vez cuenta con 82% de simpatías y 9% de antipatía entre los frenteamplistas, contra 55% y 32% de Cose respectivamente. En segundo lugar de aceptación entre sus partidarios aparece Robert Silva con 76% de apoyo, para acompañar a Andrés Ojeda en la contienda de octubre. Cifra destaca también que el candidato presidencial colorado cuenta con 94% de simpatías, mientras que Silva llega a 61% y suma 17% de antipatías. En las filas nacionalistas, Álvaro Delgado recoge 78% de simpatías y 6% de antipatías, mientras que Valeria Ripoll reúne 36% de simpatías, 22% de antipatía y un 23% que prefirió no opinar. Esto se refleja en que algo más de la mitad de los votantes blancos, 56%, la acepta como candidata a vicepresidenta, mientras que 25% la rechaza y 10% no opina. La candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio Carolina Cose se encuentra participando de la quinta conferencia nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Brasil. En la red social X, Cose agradeció la invitación al gobierno de Brasil presidido por Ignacio Lula da Silva y en especial a la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luciana Santos. La conferencia se realiza en el Centro de Convenciones Brasil 21 en Brasilia, comenzó el martes y termina este jueves. Cose expone mañana en el Eje 2, titulado Los retos de ampliar las actividades de I más D en las empresas privadas. En la invitación que le realizaron a la ex intendenta de Montevideo, se indica que su participación será fundamental para enriquecer los debates y contribuirá a la construcción de una estrategia sólida y eficaz en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación de Brasil. Su contribución será inestimable para el fortalecimiento del sector y el avance del país, agrega. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 17 grados a esta hora. Productores y vecinos de Rincón del Pino han manifestado su indignación porque la intendenta de San José, Ana Bentaberri, confirmó que no va a adoptar medidas cautelares solicitadas por la Junta Departamental para frenar las expropiaciones en la zona para la construcción del pólder para el proyecto Neptuno. Rosina Mayor, representante del movimiento, reclamó garantías para evitar la afectación a los productores y denunció una mala gestión por parte de OCE. Nos acabamos de enterrar hace 10 minutos que la intendenta acaba de decir que no va a apoyar esa medida cautelar. Cuando a uno le van a inundar su casa, le van a contaminar un acuífero, le van a comprometer su sustento. Son ellos los que nos tienen que dar las garantías. Que al día de hoy pierde el 45% del agua que potabiliza, no puede estar queriendo vendernos a los uruguayos de la falta de agua que hay. Lo que están haciendo es una mala gestión del agua. Y se pretende hacer un proyecto en el cual se expropian más de 350 hectáreas, se comprometen muchas hectáreas más, se pone en riesgo un acuífero, uno de los más importantes del país, se compromete el sustento de la gente y por sobre todas las cosas, se saca a productores y a familias de sus hogares y la OCE dice básicamente que no tiene el dinero para arreglar las cañerías por el cual pierde el 45% del agua. Que ahí ya tendría una reserva más que suficiente para no tener que construir ese pólder. Lo más indignante es que una intendenta que conoce todo esto apoye más a su partido, que no digo que no lo tenga que apoyar, pero a las personas que la pusieron en ese lugar y que hoy le están diciendo que esto va a pasar en el departamento, no solo a las personas. Los ediles de su junta aprobaron por mayoría esto y también se lo están diciendo y se lo están exigiendo. Realmente indignante y de una irresponsabilidad y una falta de ética que una empresa que está vendiendo a la gente que se necesita el agua, diga que pierde el 45% del agua que potabiliza, pero que le es más barato seguir perdiéndola. Una acampada en la entrada de Bella Unión, movilizaciones y también un paro total desde el miércoles 24, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas está denunciando precarización laboral y salario de hambre. También afirman que los consejos de salarios, el Ministerio de Trabajo laudó junto a los productores nada más que 30 pesos más que el año pasado por cada tonelada cortada. Como bien lo dice Francisco muchas veces, no somos bien respetados, vamos a decir, porque cuando se juntan esos dos más grandes, tanto de los patrones como el Ministerio de Trabajo, parece que nuestro voto es mínimo. Como decía el compañero, que yo lo vi, lo presencié y vi que los trabajadores no tenemos fuerza cuando se juntan esas dos partes. El nuevo laudo retroactivo a enero de 2024 pasó de 523 a 553 pesos por tonelada de caña cortada. El sindicato había iniciado la negociación reclamando 600 pesos y la terminó en 575 pesos por tonelada. No fue números que salieron de nosotros, sino que se vio información de Alur con los compañeros de Cuesta Duarte, de la Federación ANCAP, que sacaron todo lo que es la información y dijeron que esa era la realidad de lo que tenían que ganar los trabajadores. Y para que quede claro también, el año pasado acá se terminó pagando 623 pesos la tonelada. Porque el año pasado fue una zafra que se terminó en diciembre, fue una zafra re complicada, porque hubo récords en tonelada y en azúcar. O sea que lo pagaron más por fuera. Por fuera, exactamente. Y hasta mil pesos, hubo patrones que pagaron mil pesos la tonelada. Y hoy le fuimos a pedir el último esfuerzo de los trabajadores, 575 pesos, y nos dijeron que no. Y si bien esta medida de lucha del sindicato cañero comenzó el 24, el miércoles 24, recién esta semana se estima que se va a estar sintiendo en la planta de Alur. El dirigente de Nicolás Barros aseguró que la UTAA cuenta con respaldo de la sociedad y de otros sindicatos para sostener la medida, el tiempo que sea necesario con el objetivo de revertir el lado fijado por el gobierno. Hasta ahora lo que le hicimos fue un favor a los patrones. Porque los patrones hasta ahora están poniendo la caña que tenían tirada en el campo hacia el ingenio. Pero ahora a partir del lunes va a empezar la verdadera pelea de los trabajadores. Logramos concentrar a todos en 100% de los trabajadores que no vayan a cortar caña. Ya lo vamos a poner en conflicto a los patrones con la empresa. Y ahí, de una vez por todas, esta olla se va a tener que destapar. Y bueno, que se haga público a toda la ciudadanía uruguaya que este proyecto sustentado por el pueblo uruguayo está creando una cuna de ricos acá en la zona, que lo cual son unos caraduras, unos caraduras porque hay un video que salió diciendo que le gustaría pagar más, que lamentablemente tuvieron que firmar por un 4,4, que es el IPC que da el gobierno, y que nos querían dar un 0,6 arriba, que llegaba a un 5%. Tres pesos más por tonelada. Un retrativo de 300 pesos, más o menos, entre 300 y 500 pesos para los trabajadores. Se piensa que somos gurises, que hasta a mi hijo le da 300 pesos, creo que hoy en día te tira por la cabeza. Entonces, todas esas cosas son las que indignan, que indignan y piensa que puede llevarse todo el mundo por delante. Acá hay una sociedad, un grupo de trabajadores que está muy unido y que está consciente de lo que está reclamando. Vamos ahora a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del CASMO, que está sesionando desde las 12, allí en 8 de octubre, y Garibaldi, Eduardo Delgado está cubriendo este evento. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Así es, Rosina. Asamblea de la Asociación de Fusionales del CASMO, en la Casa de los Italianos, aquí en 8 de octubre, y Garibaldi, desde las 11 de la mañana, analizando la posición del sindicato, tras oficializarse ayer la decisión del Poder Ejecutivo de la intervención de la mutualista sin el retiro de las autoridades. Varias propuestas en la Asamblea se están analizando, pero según fuentes sindicales que hemos consultado, la que estaría primando es la de mantener la situación de conflicto, pero retirar la decisión de ocupar la mutualista. Esto es tras la reunión que mantuvieron dirigentes del sindicato ayer con autoridades del Ministerio de Salud Pública, donde la propia Ministra de Salud, Karina Rando, les informó que en principio no están previstas tomar medidas respecto a los trabajadores que están justamente tanto en funciones como los que están en el seguro de desempleo de la mutualista CASMO. También hay fuertes reclamos justamente del sindicato en cuanto a la situación de los propios trabajadores, de estos seguros de desempleo y a qué pasará en el futuro con ellos. En principio, ya les digo, la posición es la de mantener el conflicto, pero retirar la medida que se había decidido tiempo atrás de ocupar las instalaciones de la mutualista si se tomaba esta resolución de intervenir la institución mutual. Estaremos aquí aguardando la definición de esta Asamblea de AFCA. Muchas gracias, Eduardo. El Poder Ejecutivo confirmó este mediodía que va a mantener los precios de los combustibles durante el mes de agosto. La medida será por segundo mes consecutivo. Y según el comunicado oficial, se sostiene pese al aumento del precio de paridad de importación que se observó durante el mes de julio. La nafta Super 95, 77,54 litro como precio máximo de venta al público. El gasoil 50S sigue a 52,42 por litro. El Super Gas continúa 80,75 por kilo. Según la página oficial del Ministerio de Industria, se sostiene allí que se mantiene el compromiso de minimizar el impacto sobre la actividad económica nacional y el costo de vida de los uruguayos. Así que, bueno, esos son los precios que se mantienen en los combustibles. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Último bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información desde Montevideo. La Embajada de Paraguay en España le entregó este mediodía el pedido de extradición formal de Yanina García Troche, la esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet García, fue detenida el 17 de julio. Estaba prófuga de la justicia paraguaya por lavado de dinero desde el 22 de febrero del 2022 en el marco de la operación Ultranza. La justicia paraguaya estableció que la organización liderada por su marido exportó al menos 17 toneladas de cocaína a Europa por valor de 433 millones de dólares y también al continente africano, desde donde logró ingresos por otros 18 millones de dólares. Se presentó la cuarta ronda de la encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud. El relevamiento brindará datos sobre el estado nutricional, el desarrollo y la salud de la población infantil del Uruguay. Iniciado en 2013 a través de 2.500 entrevistas a cargo de 48 encuestadores, los datos se van a conocer a fin de año. A partir del día de hoy estamos saliendo a campo con la encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud. Es una encuesta que es muy importante para el país, es una encuesta que básicamente evalúa elementos que tienen que ver con el desarrollo infantil, la salud y la nutrición, y además es una encuesta que sigue a niños desde el año 2013. En el 2013 se tomaron, bueno, se aplicaron cuestionarios, se tomaron medidas antropométricas a los niños de 0 a 3 años y los mismos niños y las mismas familias han sido seguidas por más de 10 años. Ahora estamos en la cuarta visita a las mismas familias y esto permite la evaluación del desarrollo infantil en la perspectiva de largo plazo y los elementos que pueden afectar al desarrollo infantil, a la salud y a la nutrición. Es muy importante para realizar investigaciones, pero también para basar la política pública del Ministerio de Desarrollo Social. Por eso hoy me acompaña la gerenta de la unidad de Uruguay Crece Contigo, que son nuestros socios en esta encuesta, junto con el Ministerio de Salud Pública. La misión de observación del Centro Carter reportó la parcialidad del Consejo Nacional Electoral a favor del oficialismo y criticó su ausencia de transparencia al proclamar ganador al presidente Maduro. Consideró que la falta de resultados desglosados es una grave violación de principios electorales. El Centro afirmó la noche del martes que la elección presidencial en Venezuela no puede ser considerada como democrática por no haberse adecuado a los parámetros y estándares internacionales de integración electoral. La organización que desplegó a 17 expertos en cuatro ciudades del país, un mes antes de la votación del domingo, que fue invitada por el Consejo Nacional Electoral, advirtió en una declaración publicada en su sitio web cerca de la medianoche del martes, que no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados del ente electoral que anunció la victoria del presidente Maduro. El Centro, que observó 124 elecciones en 42 países desde su fundación, aseguró haber sido testigo de la movilización del pueblo venezolano para votar masiva y pacíficamente, pero apunta que esos comportamientos ciudadanos fueron desmerecidos por la ausencia de transparencia en la difusión de los resultados. El gobierno colombiano volvió a insistir en que es necesario que se cuenten todas las actas electorales de Venezuela y que se auditen en un segundo pronunciamiento público de su canciller, Luis Gilberto Murillo, quien rehusó referirse a ningún candidato ni reconocer ninguna victoria. Colombia insta a las autoridades venezolanas que respalden este proceso democrático con evidencias y herramientas que la constitución de su país permite. Mantener el diálogo entre las partes y evitar la violencia en las calles será fundamental para avanzar en un acuerdo. Por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia, las garantías electorales para todos los sectores y además es supremamente importante despejar cualquier duda sobre los escrutinios. El grupo islamista palestino jamás confirmó este miércoles la muerte de su líder en un ataque atribuido a Israel en Teherán donde se encontraba de visita oficial aunque Tel Aviv aún no ha confirmado su autoría y se teme por una expansión de este conflicto. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán denunciaron el asesinato de Ismail Aznilla en un ataque perpetrado en la mañana de este miércoles contra su residencia en Teherán donde se encontraba para participar en la investidura del presidente electo de Irán Mahmoud Pesekian que se celebró este martes. Hanilla de 62 años ocupó el cargo de primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina entre los años 2006 y 2014 y fue el jefe de Hamas entre 2014 a 2017 en la Franja de Gaza antes de autoexiliarse en Qatar donde residía y era uno de los objetivos declarados de Israel desde el 7 de octubre. Hamas calificó el asesinato de Hanilla como una grave escalada y aseguró que el movimiento es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la muerte de cualquiera de sus dirigentes al tiempo que Irán prometió venganza a los terroristas ocupantes que se arrepentirán de esta acción en referencia a Estados Unidos e Israel. El ministro de Defensa israelí Joab Galán primer alto cargo en pronunciarse sostuvo que Israel no quiere la guerra pero está preparado para todas las posibilidades. Las tensiones y el temor por una escalada de la guerra en la región aumentan luego que en las últimas horas Israel confirmara haber asesinado al jefe militar de mayor rango de Jibolá en el Líbano con quien mantiene un intercambio de bombardeos también desde octubre. Hasta aquí llegamos, nos vamos, volvemos a las 18 y 55 en la edición central de MBD Noticias o mañana a las 8. Que pasen bien, hasta luego. Productores y vecinos de Rincón del Pino están indignados y doloridos porque la intendenta de San José, Ana Bentaberri, confirmó que no accionará la medida cautelar contra las expropiaciones por el proyecto Neptuno que aprobó la Junta Departamental. Los trabajadores de Casmus se encuentran reunidos en asamblea de carácter urgente para definir acciones tras la definición de la intervención de la mutualista por parte del Poder Ejecutivo. La medida se cumple en medio de un paro de 24 horas. Paraguay entregó hoy el pedido formal a España para extraditar a Janina García Troche, esposa de Sebastián Marcet, para juzgarla por lavado de dinero del narcotráfico. El Poder Ejecutivo confirmó este mediodía que mantendrá los precios de los combustibles durante el mes de agosto. En el comunicado oficial se sostiene que la medida se da pese al aumento del precio de paridad de importaciones. Continúan los trabajos en el predio del Batallón 14 de Infantería en Toledo, Canelones, donde en el mediodía de ayer fueron encontrados nuevos restos humanos. El enterramiento está ubicado a unos 180 metros de donde hace poco más de un año se encontraron los restos de Amelia Sanjurjo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!